Cantinero, un tequila blanco Y guárdeme la cuchilla, cuando me vayas se la pido Voy a cantar la canción del borracho Tanto se esfuerza para trabajar Fin de semana, que cobra su plata Allá en las cantinas se va a emborrachar Fin de semana, que cobra su plata Allá en las cantinas se va a emborrachar ¡Básame la cuchilla! Luego borracho regresa a su casa A su mujer llega a maltratar Tumba la puerta, le rompe los platos Y con la cuchilla la quiere matar Tumba la puerta, le rompe los platos Y con la cuchilla la quiere matar Esta es la historia del hombre que toma Y se emborracha hasta embrutecer Corre a sus hijos, también a su esposa En las casas que las van a amanecer Corre a sus hijos, también a su esposa En las casas que las van a amanecer Luego borracho regresa a su casa A su mujer llega a maltratar Tumba la puerta, le rompe los platos Tumba la puerta, le rompe los platos Y con la cuchilla la quiere matar Tumba la puerta, le rompe los platos Tumba la puerta, le rompe los platos